Dilo de nuevo el nombre. ¿Querés grabado? Remy María. Ok. ¿Quién ahora el siguiente párrafo? Yo, profe. Estamos en historia del béisbol. Disculpe, profe. Casi no veo. ¿Dónde fue que nos quedamos? Ahí dice también los mexicanos. Ok. También los mexicanos escriben sobre el paso de este general por su país cuando era joven y dudan de que este fuera el inventor de este deporte. Lo conocieron cuando combatió como soldado en Monterrey en la guerra de México y Estados Unidos. ¿Continúo? Sí, sigue. Lo que sí sabemos, que fuera este o no, estuvo vinculado con su creación y que hoy en día es uno de los negocios más alentados en Estados Unidos y otros continentes. El béisbol o pelota base, del inglés béisbol, es un deporte de conjunto jugado entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. Es considerado uno de los deportes más populares de Estados Unidos, Japón. El primer párrafo ya le contestó la primera pregunta que hicimos, ¿quién introdujo el béisbol en Estados Unidos? Eso es lo más importante en cuanto a esta parte del programa, cuando iniciamos en béisbol, luego de haber conocido los conceptos de educación física, cultura física y todo lo que tiene que ver con la primera parte. Entonces, para examen, cada segundo parcial, la mayoría de las preguntas tienen que ver con estos temas. Entonces, la introducción del béisbol se la atribuye a N.E.W.D. en 1839. General estadounidense, miembro del ejército de la Unión, hizo lo que más debe recordar, lo llevó a Cooperstown en esa fecha. Entonces, ya el béisbol es un deporte de conjunto jugado entre dos equipos de nueve jugadores y es considerado uno de los deportes más populares de Estados Unidos, Japón, Canadá, Corea, Taiwán. Entonces, en cuanto a lo que es la República Dominicana, vamos a ver a alguien que lea esta parte. La que leyó anterior, ¿cómo se llama? ¿Nombre? La que leyó el material, nombre. Fue el inbrito, profe. Introducción béisbol en la República Dominicana. Alguien que lea. Yo, profesor. Yo. Adelante. Introducción. Ok. Según los. Sí, sí. Según los registros, el béisbol en la República Dominicana inicia la llegada de braceros cubanos cuando vinieron a construir los grandes ingenios azucareros en 1866. Los hermanos Aloma eran herreros y mecánicos de profesión. Luego de llegar a Cuba, instalaron un negocio de ese ramo en la calle Mercedes de la capital dominicana antes de 1886. En los 52 años, incluidos desde 1886 y 1937, el béisbol en un grado importante de desarrollo en cuatro ciudades de la República Dominicana. San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y La Vega. A continuación tenemos. Está bien. ¿Nombre? Fernández. Ok. 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 ¿Alguien que lea sobre los primeros dominicanos? Yo. Los primeros jugadores profesionales dominicanos. Adelante. Yo. Osvaldo Virgil fue quien abrió las puertas del béisbol. El béisbol profesional en América, en Norteamérica. Debutó el 23 de septiembre de 1956 en el Polo Groups de New York. Polo Grand. Polo Grand de New York. Adelante. Sigue. Sin fanfarias, sin anuncios, sin grandes expectativas, casi silenciosamente. Así ocurrió el debut de Osvaldo Virgil en Grandes Ligas, el domingo 23 de septiembre de 1953, 56, en el estadio Polo Graffs de New York. Bien, entonces, aquí en la primera parte, habla de que los hermanos Alomá, que eran herreros, mecánicos de profesión, fueron los que introdujeron el béisbol en la República Dominicana, cuando vinieron a construir los grandes ingenios en 1866. Entonces, es importante que ustedes se aprendan. Estados Unidos lo introdujeron el béisbol en 1839 en Cooperstown, en Nueva York, una ciudad que está a cuatro horas del centro de Nueva York. Y en la República Dominicana, cuando vinieron los cubanos a la fábrica de los ingenios, ya ellos tenían conocimiento de un béisbol más desarrollado que el que se jugaba acá, porque aquí se jugaba béisbol. Porque a la llegada de los braceros cubanos, existían dos equipos en la ciudad de unos americanos que tenían una fábrica de cerveza en la calle Mercedes de la ciudad colonial. Que tenían de nombre refresqueros y equipo rojo. Entonces, los hermanos Nilo Alomá, lo que le hicieron al béisbol fue darle forma y enseñarlos a jugar, como se conoce hoy el béisbol, con dos grupos que tienen una ofensiva, un equipo a la ofensiva y otro a la defensiva, y que consiste en el que haga más puntos, llamado carrera. Y entonces, dentro de los jugadores que abrieron las puertas a la República Dominicana, está Osvaldo Virgil, todavía vivo en nuestro país, o sea, vive en Montecristi, en Orégano, se dicen. Y luego de él, siguieron jugadores debutando, como fue Juan Marichal, los hermanos Alomá, y una serie de jugadores de béisbol que militaron en las grandes ligas. A la partida de los hermanos Alomá, de la República Dominicana, quedaron conformados cuatro equipos. uno en San Pedro, uno en Santo Domingo, uno en Santiago, y otro en La Vega. Ya para 1907, unos empresarios del Liceo, al medio, adquieren la franquicia de lo que es hoy el Club Atlético del Sey. para 1921, debido a que el equipo de la ciudad era muy fuerte, muy potente, escogieron otro equipo de los cuatro, escogieron jugadores de cada equipo una parte y conformaron lo que hoy es el escogido, de ahí el nombre escogido. Ya para el 1937, se crea el equipo de las águilas y baeñas, y en los años 80, viene la extensión o expansión de la Liga Dominicana, con la llegada de los caimales del sur ya desaparecidos, se crearon los azucareros o y toros. Luego desaparecen los caimales del sur que estaban en San Cristóbal, un estadio llamado Temitos Plesmet, un periodista ya fallecido. entonces al desaparecer los caimales del sur entran los otros de San Francisco, hoy gigantes, gigantes de San Francisco. Entonces la Liga de nuestro país está compuesta por seis equipos en la Liga de Invierno. Liceo, escogido, representan la capital, las estrellas orientales representan San Pedro, la zona este, al igual que los toros del este, representan la romana, de hecho el único equipo que tiene su propio estadio, porque los otros estadios son del estado, ni Liceo, ni Águila, nadie tiene estado. Lo único que tiene estadio es los toros, construido por el central romano, el Francisco Michel. También los otros equipos que hay que representan en el norte, están los gigantes de San Francisco, representan a San Francisco, y las águilas y bañanas que representan a Santiago. La Liga de Béisbol Profesional Dominicana inicia en octubre y juega por una clasificación para las Ligas del Caribe, que se desarrolla en el mes de febrero, a donde participan los equipos que juegan invierno en el Caribe, llámese Venezuela, México, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Panamá. Entonces, esa es la composición de la pelota dominicana, la introducción del béisbol en esos países como República Dominicana y Estados Unidos, porque hacemos referencia a esos dos, porque son los mayores productores de béisbolistas profesionales. entonces, ahora voy a hacer una actividad con ustedes, les vamos a dar cinco minutos de memorizar y en el chat van a escribir la respuesta a la pregunta que voy a hacer. Así es que el que la conteste primero tiene mayor puntaje. Así que preparado en el chat, yo voy a hacer la pregunta y ustedes escriben y le dan enter para que lleguen. Vamos a ver, la puntuación va a ser en el orden que entren al chat. Me voy con la primera pregunta. Diga de dónde era lo que introdujeron el béisbol a República Dominicana. Uno, al conteste de cinco. dos, tres, cuatro, cinco. Ok, termino ahí. Diga cuál fue el primer jugador dominicano en debutar en grandes ligas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué fecha se introdujo el béisbol en Estados Unidos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Diga en qué fecha se introdujo el béisbol en República Dominicana. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Diga qué rango tenía arnel doble de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Hasta ahí. Vamos a ver entonces. Déjame copiar las respuestas. Me llevarlo a la carpeta de clases de la sesión 614, para ver las respuestas, control-V, ok, entonces, vamos a ver el resultado. Vamos a ponerlo en grande. A ver, no contestaron, correcto. Bien, dice de Reni María, la primera pregunta acá fue, la primera pregunta, ¿cuál fue? ¿De dónde eran los hermanos Aloma? Ok, entonces, María. No, la primera pregunta fue, ¿de dónde se introdujo el béisbol a la República Dominicana? ¿Seguro? No, era de dónde eran los hermanos Aloma. Ah, ok. Parece que se te cortó el audio. Bien, entonces, María dijo Cuba, Wellington, Estados Unidos, García de Cuba, Leticia de Cuba, Wellington, Cuba, Stephen, Cuba, ok, entonces, la mamá fue una mala. ¿De dónde eran los que introdujeron el béisbol en Estados Unidos, en la República Dominicana? Entonces, la segunda pregunta, ¿cómo era? ¿Quién fue el primer dominicano en debutar en las Grandes Lías? Entonces, Erwin Brito dijo Valdés, García de Cuba, Leticia de Cuba, Leticia de Cuba, etcétera. Y puso DVD, pero no importa, como es inglés, yo eso lo interpreto bien. Polanco dijo Valdés Vigil, Ruén dijo Valdés Vigil, García dijo Valdés Vigil, Leticia de Cuba, ok. Entonces, lo que dejaron Valdés Vigil, también, García de Cuba fue en Estados Unidos. Entonces, la otra pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿En qué año se creó el béisbol en Estados Unidos? ¿Eh? ¿En qué fecha se creó el béisbol en Estados Unidos? Entonces, Leticia dijo en el 66, pero yo siento. María dijo en el 39. Este fin ahí, no sé, se cruzó. Tengo Valdés Vigil, ya son 39. Ángel García, 46. Vení en 1893. Este fin ahí, 87. ¿Qué fue la otra pregunta, profesor? ¿Eh? ¿Cómo fue? Que cuando yo terminé en el 66, ya fue la pregunta. Ah, se cruzó. Ok, entonces, ¿quiénes están correctos ahí? ¿Quiénes contestaron correctamente? 1839. Lo que pusieron 1839. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo fue la pregunta? ¿En qué año se introdujo el béisbol a Estados Unidos? No. Sí fue. ¿Eh? ¿O Estados Unidos? Sí, y después se puso a los dominicanos. Ok, entonces, los que contestaron 39, ya son el único. Y la otra pregunta, ¿en qué fecha se introdujo a República Dominicana? ¿Quiénes están correctos ahí? La República Dominicana fue en 1866. Davey contestó bien. Leticia, bien. Rueñi, bien. ¿Cuál es el rango de ARN el doble de ahí? ¿Cuál es el rango? General. General. General del Ejército de la Unión. Ok. Así es que, ven cómo se da un examen. Hay posibilidad de que yo dé el examen final así. Así que ya el Zoom nos saca. Fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido suficiente para su examen. Segundo parcial, que va a ser la próxima semana. Así es que, nos vemos. Adiós. Bye.